El Ministerio Público imputará a cuatro hombres y un adolescente por la muerte del profesor de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad y el secuestro de dos personas. La fiscal Adriana Morales imputará a José Ruiz, Exeario Gil, Aaron Barrios y Josué Romero, además de un adolescente de 15 años, por su presunta participación en la muerte del profesor Eduardo Graterol Borrajo. El cuerpo del educador fue hallado la noche de este domingo 20 dentro de la maletera de un vehículo en la autopista Francisco Fajardo a la altura de Bellomonte aquí en Caracas.